Ahora te quedas con Black DJ, el marido de los DJs, Enamórate Mix Vol. 4 ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo me sucedió que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir este amor secreto? Vivo atrapado, en el brillo de tus ojos, en tu belleza de niña, en tus deseos de mujer Y él se acercó, llegó a sonar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás contigo a mí Corazón de mía, estás enamorada, dulce colegiala, tu primera historia Sueñas todo el día, te notan cambiada, estás distraída, y no dices nada Dulce mujercita, ay chiquilla loca Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Como fui, a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí Que pasó, como me sucedió Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir Ese amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin herida Amor secreto Corazón Corazón, que no entiende razón Se enamoró Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Black DJ El marido de los DJs Amor secreto Adoro cuantos Adoro cuantos Adoro cuantos Adoro cuantos Adoro cuantitos Caminar Que bueno me regales Tus caricias Un tesoro Que por siempre Te guarda Adoro Que digas Que eres mi novia Pues al altar Contigo quiero llegar Vivo atrapado En el brillo de tus ojos En tu belleza de niña En tus deseos de mujer Vivo atrapado De los pies a la cabeza Pequeña niña naviesta Has logrado lo que nadie De mi vida pudo hacer Vivo atrapado Vivo atrapado De los pies a la cabeza Pequeña niña naviesta Has logrado lo que nadie De mi vida pudo hacer Adoro cuantos Adoro cuantos Adoro cuantos Eres mi novia, tú es al altar, contigo quiero llegar Vivo atrapado, en el brillo de tus ojos, en tu belleza de niña, en tus deseos de mujer Vivo atrapado, de los pies a la cabeza, pequeña niña traviesa Has logrado lo que nadie de mi vida pudo hacer Con el brillo de tus ojos, en tu belleza de niña, en tus deseos de mujer Vivo atrapado, de los pies a la cabeza, pequeña niña traviesa Has logrado lo que nadie de mi vida pudo hacer Enfo Club Bar Internacional, patrocinando la edición de Enamorate Mix Vol. 4 System Music, algo más que música, algo más que música Hoy en la mañana te llegué, llorando Es que tuve un sueño y me volvió, ay tanto Estabas tan bonita, con el vestido blanco Que una vez te regalé, y vas caminando con aquel Que un día, puso en tus manos un papel Que decía, amor te quiero tanto Y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te puso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó Sueño, un sueño yo viví, ay niña, estés contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir Black DJ, Black DJ Y vas caminando con aquel, que un día Puso en tus manos un papel, que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te puso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó Sueño, un sueño yo viví, ay niña, estés contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir Sueño, un sueño yo viví, ay niña, estés contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir Embo Club Bar Internacional, simplemente pásatela rico Corazón de novia, estás enamorada Dulce colegiala, tu primera historia Sueñas todo el día, te notan cambiada Estás distraída, y no dices nada Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Miras el espejo, para estar bonita No te ves tan niña, desde el primer beso Y escuchas canciones, en tu cuarto a solas En él solo piensas, en él solo piensas Quieres verlo ahora Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Dulce mujercita Dulce mujercita, ay chiquilla loca Dulce mujercita, ay chiquilla loca Te has enamorado, corazón de novia Dulce mujercita, es tu amor primero Niña enamorada, has tocado el cielo Búscanos en Facebook, como System Music Producciones Dulce mujercita, ay chiquilla loca 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 ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Te lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel vengador? Lo triste de una decepción Sufrir un beso en baño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, al que no le ha pasado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano